En la mañana de hoy viernes, un equipo de la sección de investigaciones policiales de la quinceava comisaría de Wynn, el equipo CIP, logró decomisar alrededor de 300 dosis de pasta base y cocaína, además de marihuana. Carabineros tenía antecedentes que en el sector del nuevo Wynn se estaban vendiendo drogas, es por ello que mediante una investigación que lleva aproximadamente dos semanas, se concurrió al domicilio de la sospechosa, verificando en delito flagrante la venta de drogas. Así nos lo confirmó el teniente Moisés Sierra. Durante las horas de la mañana, un equipo de investigación de la sección de investigaciones policiales de la comisaría, el equipo CIP, tenía antecedentes que en el sector del nuevo Wynn se estaba consumiendo y vendiendo drogas. Es por ello que mediante una investigación que aproximadamente lleva dos semanas, concurrieron a un domicilio verificando un delito flagrante de venta de drogas, por lo cual ingresaron al domicilio percatándose que una señora, conjuntamente con otro antisocial que trabajaba para ella, estaban vendiendo drogas dentro del domicilio. La persona sufre de invalidez, la dueña de casa, y que al revisarle sus vestimentas mantenía gran cantidad de envoltorios con sustancias vegetales que posteriormente al ser sometidas a prueba de campo se determinó que era marihuana. Asimismo en el domicilio, al interior de un frasco plástico se pudo constatar que mantenía otro tipo de droga que al someterla a la prueba de campo se determinó que era cocaína. Al realizar este tipo de incautación se pudo determinar que el delito corresponde a tráfico de drogas por la gran cantidad de sustancias estupefacientes que mantenían y que fueron obviamente incautadas y detenían a las dos personas que estaban al interior. Este procedimiento se llevó a cabo únicamente por las constantes llamadas y reclamos de las personas del sector informando que mantenían cierta gran cantidad de personas ajenas que concurrían al domicilio por los desórdenes y también por gente que consumía drogadicción fuera de este y las inmediaciones. En la operación fueron detenidas dos personas y se incautó además una suma significativa de dinero y especies implicadas en el ilícito. Carabineros llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso en torno al tráfico de drogas al 600 400 0101, número que garantiza una denuncia totalmente anónima.